Mi nombre es William Daza Díaz, soy habitante de Leticia Amazonas. Qué importante esta cumbre, que vengan países que tienen que ver con la región amazónica, porque acá tenemos muchos problemas, muchos problemas étnicos, muchos problemas sociales, muchos problemas de narcotráfico. El río necesita salvarse, la selva necesita salvarse. Gracias a este evento, sé que el Amazonas va a ser nuevamente el mejor pulmón del mundo. Colombia, potencia de la vida.